Bien, quizás fue una burla del destino, pudiste abrir la puerta equivocada... Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Seres Libres, este programa que hacemos con muchísimo amor, con muchísimas ganas, a veces con dolor también, hablando de temas que muchas veces son olvidados, silenciados y negados también por la sociedad, desplazados para que no molesten las adicciones, las enfermedades, la salud mental y por qué no, aunque a veces parece que es un tema del que mejor no hablar o mejor no tocar, no meternos de suicidio. Muchas enfermedades mentales, patologías mentales, la salud mental no tratada termina llevando al suicidio. Las adicciones también, además del suicidio diario de aquellos o de aquellas que consumen drogas, alcohol, sexo, porno, juego. Hoy vamos a hablar de eso. Hay una charla que yo tuve hace unas semanas con Pamela David, que fue conmovedora porque Pamela en esta charla pudo abrir su corazón y compartir lo que dentro de su familia había ocurrido, lo que su familia también, y es bueno decirlo, había padecido, porque no hay nadie que tenga un familiar que haya cometido el suicidio, que hable totalmente libre de dolor o de culpa en un momento. Siempre hay algo que queda y que es lo que justamente tenemos que empezar a hablar para que cada vez haya menos suicidios. Es un tema en este país delicadísimo. Más de ocho personas por día se suicidan, con números antiguos ya, quizá el número más grande en este país, por día más de ocho suicidios. Hablemos de esto, por favor. Pero antes de ir a la charla con Pamela, yo quiero que presten atención a esta charla que también tuve el placer de tener con Ariana. Ariana padeció, sufrió el suicidio de su hermano. Hoy vamos a hablar de suicidio. ¿Para qué? Para que vos, que estás ahí del otro lado y que lo sufriste con algún familiar, o que en algún momento tristemente lo estás pensando, veas que hay otros caminos posibles y no solamente ese. Vamos a la primera parte de la charla que compartí con Ariana. A partir del suicidio de mi hermano Mati, hace siete años y medio, yo me di cuenta que faltaba mucha información al respecto. Hay mucha gente que cree un montón de cosas respecto al suicidio que están mal. Entonces yo dije, bueno, empiezo con el espacio en el que yo hablo en Instagram, hablo más que nada de posvención, que es el duelo por suicidio, algunas cosas de prevención, trato de ayudar de corazón a la gente que me escribe, trato de dar tips, trato de hacerlo, de ayudar a otras personas para que justamente no les pase lo que les pasó a mi hermano. O sea, que no tenga que llegar a decidir quitarse la vida por no aguantar más el dolor que él sentía dentro. Entonces hablar responsablemente de suicidio previene a que otras personas lo hagan. Entonces por eso digo que sí, porque no quiero que haya más personas como Mati, como las diez personas por día que mueren por suicidio en nuestro país. Y ante eso hay algo que lo hablamos mucho acá, que es mejor no hablar de suicidio porque hablar de suicidio genera que la gente entonces se suicide más. Eso es un mito. Eso es uno de los mitos por la falta de información. Al revés, si yo hablo responsablemente y yo estoy contemplando la posibilidad del suicidio como única opción al dolor que yo tengo y empiezo a hablar, voy a poder descomprimir y poner en palabras lo que a mí me pasa. A mí me interesa esto de cómo los que estamos alrededor podemos acompañar al suicida antes de que lo realice, pero después como es el post. El duelo por suicidio tiene un componente de culpa muy grande. Claro. Y muchas preguntas que te quedan sin responder porque en realidad la verdad última se la lleva la persona y vos como familiar decís, pero ¿qué es lo...? Y no solo las preguntas que vos te planteás, sino las que la sociedad misma te tira encima de la cabeza. Lo que vos te decís, qué no hice, cómo no ayudé, dónde no estuve y la sociedad... Y la sociedad que te carcome... Claro, vos sos la familia, ¿cómo no lo viste venir? Vos eras la hermana, ¿cómo no estuviste atada el 24 horas del día? O sea, si eras la hermana, ¿no viste que se estaba por suicidar? Entonces, la mejor forma de acompañar a alguien que perdió a un ser querido por suicidio es evitando las preguntas. O sea, ya tenés vos suficiente cantidad de preguntas como para que encima te hagan preguntas dolorosas y acompañando en lo que la persona necesite, poder escuchar lo que la persona necesite hablar. A veces no querés hablar de lo que pasó, te avergüenza. Entonces, es ir viendo lo que la persona va necesitando en ese momento. ¿La vergüenza estaba? Sí. Estuvo. Sí, yo llegué a mentir que mi hermano se había muerto por suicidio. Imagínate, esto fue hace casi ocho años atrás. Sí. Yo me preguntaron una vez por cuántos hermanos tenía. Yo dije, nosotros somos tres, mi hermana más grande, Mati y yo. Y yo en ese momento dije, Mati murió en un accidente. ¿Para qué te voy a decir que se suicidó? Si, no. Hace poco me pasó con una médica que me dijo, uy, qué violento. Y sí, pero hay muchas otras cosas atrás de ese acto violento. Hay una persona que tenía una vida, proyectos, sueños, una familia que lo amaba, amigos. Mati tenía una cantidad interminable de amigos que lo amaban y que él los amaba. Pero su dolor fue mucho más grande que eso. O sea, el dolor es tan grande que no les permite ver sus proyectos, su vida entera, su familia, sus amigos, sus ganas de vivir. Porque el dolor termina siendo mucho más grande. Es como una entidad enorme para ellos. ¿Cómo se va transformando el dolor? ¿Dónde se va ubicando? En mi caso en particular, al principio, en cuanto Mati murió por suicidio, primero estuve con una depresión muy grande. Estuve un año y medio, casi dos, sin dormir. Dormía cuatro o cinco horas por día. Si dormía y soñaba, eran pesadillas de él, todas relacionadas con él. Con que él se perdía o cosas muy tristes que yo, desesperada, buscándolo y no lo encontraba. Y iba bajando de a poco de peso porque no quería comer, porque lo que comía me caía mal. No podía dormir. Entonces era como una bola de nervios. Así, durante un año y medio bajé como 15 kilos. Y era todo desesperación porque a mí nadie me ayudó en ese momento. Cuando Mati muere, yo no sabía qué hacer. Yo digo, ¿qué hago con esto? O sea, mi hermano acaba de suicidarse. ¿Qué hago con esto? O sea, no sabía que podía pedir ayuda, que tenía, no sé, de pedir psicólogo, psiquiatra algo. Entonces tuvo que pasar un tiempo muy largo. Un año y medio, dos casi, de todo esto que te estoy contando. Mucha tristeza, mucha angustia, mucha culpa, hasta que en algún momento de lucidez pedí ayuda. Pero hay gente que no llega a ese momento tampoco. Es difícil pedir ayuda. Clarísima, Ariana. Hablar de esto, hablar de suicidio. Mucha gente cree que hablar de suicidio termina convenciendo o provocando nuevos suicidios. Pero toda o mucha gente y especialistas creen que es todo lo contrario. Que hablar lo que hace es descomprimir, acompañar y invitarte a que no te sientas más solo. Que no te sientas más sola. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí con Ariana. ¿Qué fue lo primero que viste como luz? Yo esa luz la pedí a él. Le dije, por favor, le pedí que me diera fuerza, que no podía más. Yo me hice una bolita en el baño. Yo siempre lo cuento. Me hice una bolita en el baño llorando que no daba más. No podía vivir más así yo con tanta tristeza. Me rascaba ni un eczema nervioso acá en la cabeza. No comía, había bajado un montón de peso, no podía dormir. Era una tortura. Y un día llorando le pedí a él que me diera luz para poder salir de esto. Que yo quería vivir, pero no así. O sea, por eso me imaginaba, aunque no puedo llegar a imaginarme su dolor, un poco, si también empatizo y digo, lo triste que debe ser vivir todos los días de esta manera durante un montón de tiempo para llegar a quitarte la vida. ¿Y qué sentís que él, si es que lo sentís, por dónde te guió? Él me escribió una carta, su última carta que yo tengo guardada, que me regaló para mi cumpleaños, unos meses antes de su suicidio. Y en esa carta él me decía que yo no tenía que dejar de ser yo, de lo que yo era, como yo era. Y que nada, que yo era maravillosa de la forma en la que yo era. Entonces yo dije, tengo que hacer algo con todo este combo. No fue lineal, fue un proceso, ¿no? Fue muy largo el proceso. Empecé pidiendo ayuda psicológica, psiquiátrica. En ese momento me dieron también pastillas para poder dormir. Empecé terapia, empecé a estudiar. Fui por el lado del acompañamiento terapéutico, porque eran la tecnicatura, tres años. Entonces dije, bueno, empecemos a ver si mi cabeza me daba para poder estudiar. Bueno, no había estudiado nunca nada. Y fue como el proceso que me fue llevando hasta que ahora abrí el Instagram, que siento que con cada mensaje que a mí me llega, que me agradecen por... No te digo prácticamente, no te digo salvarles la vida, pero hay mucha gente que me dice, tus publicaciones me ayudaron a pedir ayuda. Entonces eso para mí es la gloria. Te escriben gente a la que ayudás para no suicidarse. Pero también seguramente les servís y les haces bien y acompañás. Sí. A las familias. De alguien que quizá lamentablemente lo hizo. Sí. Todos los días me escribió una persona nueva contándome que he perdido a alguien por suicidio. Todos los días. ¿Y qué tienen en común? ¿La culpa? Las preguntas. La culpa. La incertidumbre. ¿Por dónde? La estigmatización social. La vergüenza. Al día de hoy siguen habiendo viralizaciones de intentos de suicidio, gente que se ríe. Está esto de creer que la persona que se suicida es un cobarde o es un valiente o es una mala persona. Y yo les digo que no. O sea, Mati no fue ni cobarde, ni valiente, ni mala persona y tampoco se suicidó porque no nos amaba. Él amaba a todo el mundo. Pero su dolor fue más grande. Yo siempre digo una frase que me parece importante recalcar. Las personas que intentan suicidarse o que se suicidan no quieren morir. Quieren matar al dolor. Pero si no tienen ayuda, ¿por dónde sacan ese dolor? Si están años arrastrándolo y arrastrándolo. O quizás quieren hablar con alguien pero te minimizan. ¿Viste? No te quejes. ¿Viste que hay otro que le faltan los brazos? Está perfecto. Pero el otro está peor y vos te estás quejando de eso. Entonces, ¿con quién hablamos? Si yo tengo esa sensación en mi cuerpo de que no aguanto más, ¿a quién le digo? Si me van a decir, no, pensá en positivo, tenés un techo, tenés un trabajo. Sí, buenísimo, pero me pasa esto y que no te juzguen, ¿no? ¿Dónde sentís que está Mati hoy? Conmigo. Hoy, acá, ¿eh? Sí, acá adentro. ¿Está con vos? Sí, siempre. Todo el tiempo. Lo siento conmigo siempre. Pero bien, como que cada vez que me pasa algo, necesito, ¿viste que estoy nerviosa o algo? Yo siempre hablo con él o le pido a él. De hecho, me traje mi cartita, que es su amuleto, que lo tengo conmigo cuando necesito hacer algo relacionado a esto. Y sí, él está conmigo siempre. ¿Qué es la libertad? Yo creo que es poder vivir sin dolor. Nadie merece vivir con dolor. De ningún tipo, ¿eh? Nadie merece. O sea, yo no puedo de verdad imaginar lo que sentía Mati para llegar a quitarse la vida. Si pudieras, y de hecho podés, hablarle ahora a alguien que mientras se está escuchando, está pensando en suicidarse. Que su vida vale mucho, muchísimo. Que necesitamos hablar, que hable, que pueda pedir ayuda. Que esto se puede hablar, que se puede gestionar, que podemos trabajar en ese dolor con ayuda, con acompañamiento terapéutico, con psicólogo, con psiquiatra, con tu red de apoyo. Pero que se puede salir de esto. ¿Qué le dirías, en la última, a una hermana? Lo más importante, que no fue su culpa. Que no fue su culpa, que no se machaque con preguntas que no va a poder responder. Y que trate de recordarlo con todas las cosas lindas que esa persona le dejó. Que el suicidio es sufrimiento, nada más. Todo lo demás que son mitos, que son estigmas, no es esa persona. Esa persona fue mucho más que el acto en sí. Me parece que lo único que toman ciertos medios de comunicación cuando hay un suicidio, a veces ni tocar el tema, y a veces, y lo veo también mucho en las redes, pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo ejecutó? ¿Les interesa el hecho? ¿No? Sí. La foto. Sí. Sí. De hecho, los medios de comunicación, cuando tratan algún suicidio de alguien, sobre todo cuando es una persona famosa, que lamentablemente hay, que siempre hay que evitar de mencionar el morbo, porque no interesa. O sea, no es algo que si la persona ya falleció, o sea, que cuentes cómo fue, solo hace que quien lo padeció reviva ese momento traumático. Porque todos los que perdemos un secreto por su suicidio sabemos cómo murió, y cada vez que se menciona un morbo parecido, vos enseguida te pones mal. Y es preferible poner las líneas de ayuda, citar a algún profesional para que dé algún comentario al respecto, que se pueda hablar del tema de otra manera. No hace falta ir al morbo, sí podés hablar un montón del tema, podés desmitificar un montón de cosas, podés dar las líneas de ayuda, los centros de atención, los lugares donde sean charlas. Se pueden hacer un montón de cosas más allá de contar el morbo o ir a la parte esa. Gracias por venir, brindo con agua. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias. Te queremos, Arianna. Te queremos y te admiramos y reconocemos el inmenso valor que tiene lo que acabas de hacer, porque empezar a hablar de suicidio en este país, en este mundo, es fundamental, porque no es algo que no está ocurriendo. Está ocurriendo, se está tapando o no se están encontrando las verdaderas razones. Y esto tiene que ver con la salud mental y también tiene que ver con las adicciones y tiene que ver con la presión con la que estamos viviendo en este mundo. Así que gracias, Arianna. Y antes de entrar ahora en la segunda parte del programa, presentando la charla que compartí con Pamela David, agradecerte, Arianna, y agradecerte también, Pamela, porque no es tan fácil sentarse a hablar. Este es un tema muy delicado, muy complejo, de mucho dolor, de mucha culpa, que puede generar mucha culpa, como bien decía Arianna. Y que, como dije antes, si en este país se suicidan más de ocho por día, el número da eso, en el mundo, por año, se suicidan 700.000 personas. ¿Qué hacemos? Hablemos de esto. Y te voy a decir a vos, si estás ahí, que entres en hablemosdesuicidio.org.ar para recibir más información. Si recibiste la mala noticia del suicidio de un familiar o si estás pensando en esto, hablemos. Vamos ahora a la primera parte de la charla que compartí con Pamela David. ¿Por qué decir que sí solo a la adicción? Si claudina la luz, una parte oscura, luz, llamó seres libres. Lo que haces a mí me parece, lo admiro, admiro lo que haces, es dar un mensaje, es no bajar los brazos, es tratar de llegarle a alguien, con que le llegues a un ser, para que no pierda su libertad, vamos por ahí. ¿Por qué me mandaste hace unos días un mensaje diciendo, bueno, dale? Todavía no sé. No lo vamos a ver acá. No, sí. Tiene que, tenía que llegar el día y lo vamos a descubrir seguramente en esta entrevista. Cuando tu producción me invita, yo digo, no puedo, ¿desde qué lugar voy a dar la esperanza a alguien con un partido perdido? ¿Qué es para vos el partido perdido, el caso perdido? Bueno, el caso perdido es la noticia de que mi hermano finalmente concretó tantos intentos de suicidio y se quitó la vida. Como familia hemos acompañado durante muchos años, porque desde muy chiquito, niño, es que él en las calles, con amigos, por eso me decía tan importante estar acá. Empieza haciendo una travesura de niño y termina matándote. Y tal vez como comunicadora me ha tocado escuchar y hasta yo misma cambiar de opinión. No solo como comunicadora, sino como familia hay momentos donde decís, basta, no aguanto más, no puedo acompañar. Si querés hacemos el repaso de todos los años difíciles, pero como familia nos hemos acompañado, nos hemos decepcionado, nos hemos enojado. Ilusionado también. Ilusionado siempre. Porque somos muy creyentes. cosas que su mamá y mi papá porque somos medio hermanos con franco que en paz descanse son muy religiosos pero es que fueron tantos años y tantas situaciones tan diferentes desde desde aceptarlo que necesitamos ayuda que no es que bueno ya jugó ya se divertió y ahora se encamina empieza a estudiar no 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 empezaste a darte cuenta que es más grave y que no puedes manejar y que la violencia entra no entonces uno nos cuidamos si no hay que estigmatizar no es la realidad porque te toma por completo porque no tienes más la posibilidad de discernir hasta dónde lastimos no sea mi mamá a mis hermanos eso no por eso en qué momento nos dimos cuenta que era grave cuando empezamos a tener miedo no sólo por su vida sino por la por la del resto pero eso fue muy niño no ya adolescente adolescente porque bueno vuelvo a decirte uno piensa que se va a terminar claro que es una etapa por eso digo pero en qué momento se ha potenciado se hizo tan difícil fueron muchos años no fue un día para el otro porque calculo que el primer tiempo no nos dábamos cuenta son rebeldía uno dice bueno es la adolescencia está rebelde es normal y y somos una familia que acompaña te vuelvo a decir porque uno dice dónde estaba la familia cuando esto pasaba no 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 ya no hay que juzgar claramente todo y aún así somos de ese porcentaje que perdió partido en que viste que tu hermano ahí agarró el camino del no parar había una sustancia había un accionar yo tanto no lo sé no sé si es una sustancia también había una conducta o de su salud mental que potenciaba el consumo claramente no la hiper hiperactividad había un nivel de ansiedad grande que lo tenemos en la familia y nos dimos cuenta después no claro yo también y vos sabes que también y el tda si mi hijo tiene tda si entonces hay que prestarle más atención pero no había tanta información nosotros somos de los que llegamos a pedirle a un juez que por favor nos autorice para internar si ya era mayor de edad pero él llegó a estar internado siendo menor de edad y también estar un tiempo y después intentar y sacarlo y para este en familia para reinsertar lo para que empiece a estudiar con gente muy amorosa se ha encontrado en la vida no entonces vos decís no es que tú hasta esa bendición de cruzarse con personas maravillosas en distintas instituciones pero no es que no quería recuperarse te lo juro era él quería recuperarse y no podía hacerlo no pudo con sus demonios quiero agradecerte famela no solamente por confiar en mí en nosotros como programa sino algo mucho más importante todavía que es compartir tu historia la de tu familia la de alguien muy querido muy amado para que le sirva a alguien que ese dolor que esa muerte que esa no presencia física pueda servirle a alguien para no cometer ese error para no cometer ese suicidio y vuelvo a decirlo estamos hablando de esto porque que creemos que es necesario hablar que es imposible como sociedad avanzar si seguimos callando si seguimos metiéndonos adentro todo lo que nos pasa sin compartirlo por lo menos para dejar de sentirnos solos o solas vamos ahora a la segunda parte de la charla que agradezco inmensamente con pamela david tengo un hijo adoptivo que a pesar de yo tener un programa de de dar charlas de saber del tema está en consumo recayó y hay un punto donde yo también sé de esta impotencia familiar decir no hay de esta ilusión que después lastima porque te volvés a frustrar te vuelve a doler no en la recaída creo que por eso hoy quise venir acá si cortas en pedacitos la historia de nuestra vida acompañando hubo momentos que si lo haces la edición y sacas decías hemos bajado los brazos hemos recontraputeado a todos también al mismo dios al sistema al universo a él que no quiere hacer te enojas no quiere recuperarse no sé creo que saca lo peor de cada uno desde el cómo hago no puedo si es impotencia como como le transmito que hay que hay otra vida que se puede que puedes hacer deportes le mostras sos sano por donde se te no sé de por donde lo mires después hay chicos que están trasplantes ellos sí están mal no hay nada no hay bala que ingrese porque no están bien y no lo pueden hacer en situaciones también hasta de delincuencia de delincuencia que podía lastimar al otro de la manera que lo hacía mi papá enfermo cardíaco también nosotros decimos este termina termina muerto con un ataque por por las por ir a buscar a las cuatro de la mañana y no sabes cómo lo encontrás si es que lo encontrás pero cómo te pasa como hermana con un par con alguien más cercano a tu edad a tu generación con quien jugaba no había mucha diferencia y ya con hijos entonces tal vez a mí me enojaba porque yo el fin de semana en vez está con mi familia con mis hijos y mi marido tenía que irme a la granja acompañar ese pero yo tengo que dejar a mi familia descuidar porque uno en ese momento se enoja y dice yo descuido los míos porque tengo que enojado y todo decir bueno pero lo necesita porque también te acompañan a vos a llevarlo adelante creo que nadie tiene manual al día de hoy todos lo que hacen los que hacen lo imposible por acompañarte los profesionales creo que tampoco tienen porque no hay una receta mágica hemos estado también bueno su mamá es evangelista y hemos estado en la iglesia y acompañar y ir a las misas y hacer lo mismo no sé es como todo lo que estaba a nuestro alcance lo hemos lo hemos digo como hermana lo he intentado a ir a las misas levantar las mapas yo creo en dios pero por ahí de otra manera soy católica no importa acompañó que hay que hacer no y y no por eso a mí me asusta dar esta entrevista pero a la vez digo bueno a ver gastón sí lo que me pasa a mí le pasó a muchas personas está pasando en este momento si está sucediendo ahora hay que prevenir y no veo que haya una prevención fuerte esto esto que estamos haciendo es contar sobre lo hecho sobre lo pasado sobre un partido perdido pero la prevención fundamental fundamental y tal vez no hay de hecho me encantaría yo estar bien preparada para hasta como madre creo que aún habiendo vivido lo que viví me falta tener esa herramienta potente para qué para que no prueben porque no es real que vos probas y después si no lo manejas no probar no y en el mientras tanto bastón perdón pero en el medio artístico si hay un poco la apología yo me he peleado he quedado a lo mejor en el ridículo de los memes que te puedas imaginar no me importa nada he sido tt en un montón de situaciones como una boluda me la boluda la pelotudez que está diciendo no no estoy siendo ninguna pelotudez y hoy lo digo abiertamente la droga mata pero que tuve que hacer perder un hermano para que me escuchen claro sí y lo más terrible es que aún así tampoco te escuchan uno y siguen descalificando porque me pasa a mí que digo algo hablo de ciertas sustancias digo para qué probarla y me pegamos de darle pienso bueno hay apología por eso claro es más yo los invito a todos aquellos que consumen y que creen que cierren la boca y que lo hagan callado puertas adentro pero no si si vos así como nosotros decimos si aún ser logramos darle la oportunidad de la libertad maravilloso pero si uno se tienta y dice total no pasa nada le cagaste la vida a ese uno realmente esto que está diciendo pamela david es fundamental para los que estamos en los medios de comunicación es un una palabra una frase a veces le puede cambiar la vida a esa persona ni hablar con el tema del suicidio de la salud mental o de las adicciones porque porque muchas veces lo que decimos es tomado por alguien en una situación de indefensión o de fragilidad emocional o mental y lo toma como verdad absoluta lo que sí sabemos acá que el consumo de drogas es mentira que quiero decir lo que te genera es una sensación fugaz que te va a pedir más y que si en este momento estás con algún tema mental con algo en tu salud mental estás sintiendo que algo se te va de las manos hablar vuelvo a decir entrar en www seres libres.org hay un montón de lugares a los que puedes acudir llamar consultar y contar compartir lo que te pasa no te quedes con eso adentro compartilo vamos a la tercera parte de la charla que tuve con pamela david cuál es el momento más oscuro más crudo al que se llega como familia y cuál es también el instante más luminoso si es que lo hay en ese proceso oscuro empezás a pelearte nos peleamos todos entre todos porque porque buscas un responsable no alguien que claro no si a vos te escuchó porque no lo viste porque no me di cuenta uno se auto castiga también si responsabiliza seguramente tuvimos así es una broma sobre esto si yo te escuché empezás a buscar un responsable un culpable oscuros te puedo decir muchos momentos el día del velorio de franco se acercaron tantos amigos para contarme la cantidad de amigos que habían muerto o por sobredosis o porque también se habían quitado la vida situaciones en situaciones de inseguridad cuando ellos iban a robar como puede ser cuanta gente joven y no hay tanta información no hay gastón no no se cuenta el calvario que se vive te puedo asegurar que franco era te puedo asegurar que franco sufrió muchísimo su adicción ya sufrió él quería él quería trabajar él quería ser alguien él quería tenía muchísimos momentos de querer ser pero no pudo conozco gente y esto es por ahí el dolor más grande que tenemos como familia personas que tuvieron un hijo y el amor por ese hijo lo rescato sí y franco no se enteró es su su novio en ese momento en el enterrándolo o sea en el velorio empieza a marear si todos pensábamos que era que era obviamente el día la situación el no comer el estar velando a tu amor y estaba embarazada de jean franco que hoy es mi sobrino y uno siempre dice que hubiera pasado sí incomprobable nunca se enteró y siempre hablaron de tener un hijo de la fantasía estaba y vos decís volviendo a lo que es la prevención yo creo que falta falta más información de mostrarte mira así que das porque el deterioro cognitivo es una cosa enorme físico también espiritual intelectual hay gente que no puede decir tres palabras seguidas a mí me pasa y tengo tengo conocidos por ahí o de mi misma generación de misma camada del colegio y y vos decís tiene mi edad y y no 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 por 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 el aspecto porque no puedes conversar como se convive porque también lo que ocurre con el suicidio con alguien que comete un suicidio es lo que ocurre en la familia con esto de las culpas de las razones de que no hicimos que hicimos que podríamos haber hecho con el desconocimiento y la poca información que hay que pasó que pasa después de un hecho así yo hablo con su mamá sobre todo es siento que su mamá qué es una vida diferente no te diría muerte en vida porque tiene la luz de su nieto no y maría florencia mi hermana que también la necesita entera pero es el día de hoy que me cuesta muchísimo llegarle y decirle si es que todo una madre leona sabes que franco antes de morir se hizo un posteo en su facebook con una mamá ratona no sé si viste esa imagen de la ratona que tiene en su cola todas las trampas de ratón y la madre le dice acá no hay peligro totalmente se comió todo y sabes que franco se lo puso a su mamá entonces le dije vos sos la mamá ratón siempre se lo digo cada vez que la veo de caer le digo así es como franco siempre estuviste y te agarraste todas las trampas ratones para estar a su lado para llevarlo de la mano para que él se sienta que ahí no había peligro pero bueno no 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 él no pudo no ella lo dio todo como madre y después mi padre es para mí un maestro porque si no nos explica es una persona que de siempre pero aún habiendo pasado esto que voy a decir bueno el de siempre es un agradecido a la vez se levanta y se ante a abre los ojos gracias dios por un día más de vida y a dormirse gracias dios por el día que viví y me decís agradece cada minuto de su vida es un hombre que perdió a su hijo agradece y vive la vida porque la vive la disfruta va a cumplir 500 años por lo que vivió él lo vive de otra manera pero bueno para mí él es un distinto quiero aprovechar este momento de la de la entrevista con con pamela que habló de los amigos de su hermano para dedicar también este programa a dos personas quiero dedicárselo a gustavo milú como le decían sus amigos a su mamá silvina a su papá esequial y a walter que es quien nos llegó nos mandó este pedido milú tenía 23 años y falleció a los 22 días en terapia intensiva después de haber decidido suicidarse en su casa a la gente san benito entre ríos a la familia de milú que decidió quitarse la vida el 25 de mayo y también para la familia gustavo de mi amigo gustavo que también hace muchísimos años decidió quitarse la vida suicidarse para ustedes es este programa y para la gente que tiene algún familiar que ha decidido o ha tomado esta trágica decisión para todos ustedes y para vos que quizá también hoy estás pensando esto es este mensaje de todos los caminos alternativos que hay para compartir lo que te pasa vamos a la última parte de la charla que compartí que agradecemos todos los que hacemos seres libres agradecemos enormemente pamela querida tu verdad tu sensibilidad y tu valentía ¿dónde sentís que está franco hoy? y cuando digo hoy es ahora ahora no para mí yo suelto suelto a los seres que no están más en este plano y los dejo elevar y que y que realmente creo en la reencarnación y que reencarne y creo que está mejor de lo que estaba no tengo dudas lo imagino si tengo que pensar en un plano diferente en un plano sin enfermedad en un plano sin dolor con esa cara de ángel feliz sin la tortura y cuando lo recordás lo recordás así con esa cara de ángel o lo recordás con el dolor y con miedo por mi por mi papá y con miedo por flor por miedo por sus seres que yo también está presente sí miedo miedo a que los hubiera lastimado sí así recuerdo se vivía con miedo miedo que que lastime también a alguien vos hoy sos madre sí yo soy padre como dije antes y que te pasa con la libertad con la picardía con esta curiosidad con la cercanía que lamentablemente vos y yo sabemos que no hay menos droga ahora que hace 20 años hay más droga más alcance también al alcance y la moda y los amigos bueno yo lo hablo mucho feli tiene 16 años y sé que no y sé que convive sí con la droga que está al alcance de su mano hablo muchísimo también sé que todo lo que me prohibieron a mí era obligación eso es lo que te prohíbe en paz no le prohíbo y se lo digo sabes por qué no te prohíbo porque vais a ir a hacerlo pero el juego se te va de las manos no probar es lo mejor tal vez el ejemplo mío fue dejar de fumar cigarrillo que me costaba y me costó un montón pero no deja de ser una adicción que todos sabemos que te mata vos me venía a decir que no hagas y vos fumas hay muchas cosas que uno dice bueno con el ejemplo tengo que hacer ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es? yo siento que él tuvo varios intentos en una clínica en una granja sí en una clínica de rehabilitación intentó cortarse las venas intentó cortarse el cuello una vez se tiró bajo de un colectivo estaba obviamente en realidad no obviamente la gente no tiene por qué saber también estaban como en limpieza entonces esa famosa abstinencia lo sé que no lo podía llevar como no o sea te doy datos concretos de las situaciones sé que quedó en la memoria de todos nosotros la imagen es imborrable para la madre que lo encontró también creo que jugaba el límite con el llamado de atención pero no esto también va para las familias el llamado de atención se puede convertir en un accidente el accidente concretarse sí porque es un límite muy sutil porque si se arrepintió de hacerlo ya era tarde ya no se podía estaba solo no más qué es la libertad tener plena conciencia eso también perdés perdés la conciencia entonces cuando uno tiene la plena conciencia puedes elegir quiero tomar agua no quiero tomar agua, quiero tomar gaseosa quiero comer pan, no, quiero dejar las harinas tener conciencia es poder elegir, decidir de tu propia vida es clave tener conciencia para tener libertad si si vos haces lo que otras personas dicen no tenés libertad no si vos consumís y esa esa sustancia te atrapa y te hace hacer cosas que vos no hubieras decidido a plena conciencia es que no lo estás haciendo vos no te doy el ejemplo del cigarrillo el cigarrillo te tiene 10 grados bajo cero en pleno invierno en la vereda fumando haciendo cosas que vos decís ¿por qué? bueno eso es no tener libertad si pudieras ahora porque por ahí mientras estamos haciendo esto charlando hay alguien que dice ah mi hermano consume o tristemente mi hermano tuvo un intento de suicidio o mi hermano si más tristemente cometió el suicidio que le dirías uff es que son todos casos diferentes justamente rodearme de profesionales a la hora de concientizar que que uno puede armar un living con profesionales y va a haber voces a favor y en contra mira lo que te digo de la despenalización entonces vos decís esto y no lo quiero convertir en un debate político quiero que nadie más se drogue que nadie se muera hay que entender pero bueno qué es lo mejor y quiénes saben y cómo funciona eh tenemos la educación en los colegios que necesitaría los chicos desde muy chiquitos tenemos la información no bueno entonces digo por ahí desde desde la desde la información si hay alguien que tiene una adicción eh y ya las palabras para la persona que que atravesó algo parecido a lo que le pasó a mi familia no las tengo no las tengo te juro que y era lo que me a mí me hacía no venir acá no saber no saber qué decir que también está buenísimo porque nosotros a veces en los medios decimos no yo tengo que saber todo el tiempo qué opinar sobre un tema y también y por qué no 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 tengo Pamela gracias no gracias a vos sí 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 súper ojalá sirva es lo único que quiero vamos brindis con agua gracias a vos gracias nuevamente Pamela por la valentía por la sensibilidad y por la verdad y por llevar el mensaje porque lo que acabamos de escuchar lo que acabamos de ver en el relato en el testimonio de Pamela es esto es verdad y nosotros dentro de los medios tenemos que dejar de caretear ciertas situaciones hablar acá de verdad como se pueda como se pueda a veces nos resulta más fácil a veces más difícil pero seguramente la verdad va a traer esto que se dice la verdad nos hará libres seamos libres lo demás no importa nada el grito sagrado libertad 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 dice el himno de nuestro país bueno hagámosle honor a esa palabra y de verdad dejemos de depender de sustancias de depender de un montón de cosas que lo único que hacen es llevarnos a estos finales trágicos hablar compartir encontrarnos abrazarnos y acompañarnos yo quiero decir algo en relación a esto que ella contaba que es que su hermano no pudo recibir esa hermosa noticia que quizá lo hubiese ayudado no lo sabemos que era la llegada de un hijo yo estuve a punto de suicidarme también no de una manera concreta pero sí yo estaba yendo hacia el suicidio después de cinco noches sin dormir encerrado en mi habitación sin poder salir consumiendo cinco días 120 horas sin dormir y yo dejé de consumir al borde de la muerte que era un suicidio porque la gente que consume drogas está suicidando diariamente también hablemos de esto yo me hubiese muerto y casi me muero el 29 de diciembre del año 2007 yo me hubiese perdido conocer a mi hijo que nació el 29 de diciembre del 2011 lo que te perdés con la muerte diaria con el suicidio diario con el silencio y el asesinato diario hablemos parece una frase obvia y hasta cursi pongámosla sobre la mesa después de haber puesto tantas drogas y tanta mentira en este país quiero que presten atención a lo que especialistas dicen sobre el suicidio vamos el silencio no es salud en nuestro país la cantidad de suicidios es más del doble de casos de homicidios al año en todo el mundo se suicida un millón de personas y es la segunda causa de muerte entre jóvenes de entre 15 y 29 años hay una multiplicidad de factores por la cual una persona puede llegar a quitarse la vida y eso esa respuesta específica es del área de la prevención del suicidio el suicidio se puede abordar desde la prevención es decir todo lo que sea intervenir antes de que suceda el suicidio o la posvención es decir intervenir después de que ya sucedió el suicidio jamás la persona se quita la vida por un acto impulsivo siempre hay algo en lo que está pensado hay un proceso hay un tiempo a través del cual la persona viene pensando en suicidarse en quitarse la vida el cerebro da conductas entonces esto da síntomas y por eso nos cuesta tanto comprender la persona que atenta contra su vida dentro de la enfermedad mental una enfermedad física la aceptamos la tomamos como que es causa de unas consecuencias en cambio la enfermedad mental es como no observable no fácilmente medible entonces no tomamos la real dimensión de que un suicidio también puede ser causa de una enfermedad mental entonces hay toda una serie de creencias que habrá que ver de cuestionarlas como por ejemplo algo habrá hecho la familia algo mal habrá hecho la familia para que esta persona termine suicidándose es un duelo que tiene mucho en común con los duelos de otras muertes violentas abruptas o inesperadas lo primero que sobreviene es una desorientación en los que quedaron un estado de shock en el caso del suicidio la víctima es la propia persona que cometió el acto y eso es lo que lo hace tan particular a donde se coloca el enojo y la tristeza hay que colocarlo en la propia víctima y eso genera una sensación extraña un duelo consciente quiere decir saber que hay ciertas cosas que van a ser así asumirlas yo esto se lo he dicho a varios pacientes si yo te hago dormir a vos si vos te pones a dormir y cuando vos te despertas no tenes más ese dolor vos te quitarías la vida y me dicen que no entonces en realidad no se quieren quitar la vida quieren dormirse entre comillas entiéndanme lo que digo y cuando se despiertan que el problema no está más porque no hay nada en la vida para que nos quitemos la vida no existe nada en la existencia para que podamos atentar contra nuestra vida podemos atravesar los dolores más grandes pero como personas nos vamos preparando desde que nacemos en adelante para enfrentar lo que venga que agradecido que estoy de poder estar haciendo este programa gracias Gerardo González gracias Wolf Producciones gracias a toda la gente que hace junto a mí yo lo digo muchas veces yo soy la cara de un grupo de gente que le pone muchísimo amor a esto ¿por qué? porque cuando nosotros hacemos el programa muchas veces nos escribe gente siempre nos escribe gente pero muchas veces esa gente lo que nos comparte es que algo cambió después de haber escuchado a una persona como Pamela o como Ariana o como un especialista como recién hablaban las dos especialistas en el caso de Silvana Salvio y Nora Fontana especialistas que en el mismo programa hablan con el mismo valor que un familiar de alguien que se suicidó ¿por qué digo esto? porque este es el lugar donde estamos empezando a encontrarnos aquellos que estudiaron aquellos que como yo no estudiaron yo tengo una experiencia duramente adquirida la experiencia sobre lo que la cocaína es me la metí por la nariz no la leí en un libro y por eso te digo a vos que si estás tentado de tomar merca de fumar Paco ¿para qué? si todos los que estuvimos ahí te vamos a decir que no estás ahí y tenés pensamientos suicidas como dijimos hoy varias veces ahí hay un montón de teléfonos a donde podés acudir si no hablemos de suicidio.org.ar empezar a pedir ayuda ese es el camino no seguir guardándonos lo que nos pasa quiero agradecer como todas las semanas a la gente que también hace posible que este programa que se comprometen con las con el trabajo contra las adicciones o con las adicciones con la salud mental quiero agradecer a la provincia de Buenos Aires quiero agradecer a la provincia de San Luis al municipio de Moreno y su espacio de recuperación de adicciones Casa Pueblo a CETRAC a Vencer para Vivir la Cuarta Opción gente que de verdad yo lo digo siempre pero está bueno repetirlo vos crees ahora que te vas a matar que te queda poco que no vas a poder salir del mundo de la oscuridad o del pozo en el que estás yo soy la prueba un montón de gente que ha estado en este programa es la prueba de que sí se puede y que esto no es un mensaje político ni es tan fácil lo que es más difícil es vivir consumiendo lo que es más difícil es vivir sufriendo entonces tenés ese espacio para darte la oportunidad y salvarte esta gente que está acá a mi lado la gente de la asociación creando nexos es quien también hace que el mensaje a través de la lengua de señas te pueda llegar a vos que por ahí no estás escuchando lo que yo estoy diciendo pero lo estás entendiendo entonces ahí este es el verdadero encuentro no lamentablemente como nos hacen creer el sabor del encuentro que lamentablemente también es parte de campañas que hacen creer que a través del alcohol todo se soluciona y son todos felices cerramos el programa de hoy vamos a seguir hablando de estos temas porque creemos que es necesario porque creemos que hay que hacer prevención y porque creemos que se puede vivir mejor y libres nunca más esclavas nunca más esclavos seamos seres libres nos vemos pienso que es cuando en mi cabeza ya era una decisión el querer morirme no fue una sola vez fueron varias veces de sentir que ya no había no había salida de ningún tipo ¿entendés? Derecho a la producción Dignidad Protección Desarrollo Derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires La lucha contra los delincuentes la estamos dando juntos y la vamos a ganar mi compromiso es que podamos vivir con tranquilidad y seguridad Buenos Aires Ciudad Quiero que a partir de ahora para decir te amo en lugar de un corazón uses una aceituna quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo Sentí la naturaleza volvé a conectar con vos encontrá tu destino en vivisantafe.com en todas con vos Gobierno de Santa Fe Mi consumo empezó a partir de querer pertenecer a la esquina y ahí empecé a consumir cocaína a partir de los 18 años hoy ya llevo nueve meses de recuperado y veinte meses limpio de sustancia si en este momento te encontrás en consumo dejate ayudar con vosotros tylko